¿Qué pasa con el carnet de la patria? Eso no puede ser permitido, no es constitucional, ese pedazo de carnet no existe y no pueden seguir exigiéndolo. Asuman sus responsabilidades. Yo le voy a recordar al señor Nicolás Maduro y a los que están colocando las vacunas que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nosotros somos firmantes y fue declarada o proclamada el 10 de diciembre del año 1948 en París, establece claramente el respeto de los derechos humanos a cualquier ciudadano del mundo, a cualquier humano del mundo. Y el artículo número 2, si me lo permite leer rápidamente, es bien claro. Dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En este caso, es muy difícil que Nicolás Maduro, tú puedas entender que te tienes que regir por las leyes internacionales y por las leyes de la República, aún estés usurpando las funciones del presidente de la República en Miraflores. Recuerda que la Corte Penal Internacional tiene facultades para sancionar a personas que, como tú, están violentando los derechos humanos, están cometiendo delitos de lesa humanidad. Y recuerda, para que te quede claro, los delitos de lesa humanidad no prescriben y te están persiguiendo precisamente porque estás asesinando al pueblo de Venezuela. Y aquellos que se presten para que el carné de la patria sea utilizado o sea presentado para ser vacunado contra el COVID-19, asuman también ustedes sus responsabilidades. Vacunen al pueblo para que no mueran los ciudadanos.